Quiero contarle a los jubilados y pensionados, así como también a los beneficiarios de otras pensiones, que son casi 7 millones y medio de personas, que hemos decidido modificar el refuerzo que les íbamos a dar. En los meses de septiembre, octubre y noviembre, van a cobrar un refuerzo de 37.000 pesos, llevando la mínima a más de 124.000 pesos. Además, en el caso de las compras que realicen con tarjeta, le vamos a devolver en la tarjeta misma hasta 18.000 pesos de reintegro del IVA por las compras que realizan. Y por último, recordar que tienen un programa de crédito a su disposición por más de 400.000 millones de pesos, que les permite acceder a créditos de hasta 400.000 pesos a un cuarto de la tasa que pagan en el banco a 24, 36 y 48 meses. Esto es con el objetivo de seguir cuidando a nuestros jubilados y de la mano del programa Vivir Mejor, que les da el acceso a medicamentos gratuitos.